Hola que tal amigos, bienvenidos a Tour Gastronómico, me encuentro con Marta Jaramillo del Ringlete. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz. Marta, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa alianza entre moda y gastronomía aquí en el evento de Cali Sports Show? Bueno, pues lo primero es que yo soy diseñadora de modas, es mi profesión, y cuando pensamos, bueno, en qué evento hacer, yo pensé en un evento que pudiera congregar no solamente a los cocineros, sino también a fotógrafos que se hablara de moda y que la ciudad vibrara en torno a un tema. Entonces decidimos que fuera la fotografía. Ya, bueno, ¿qué viene para Cali Sports Show mañana, por ejemplo, en el barrio Granada, en el Peñón? Bueno, en Granada, muy interesante, tenemos la exposición de fotografías en cada uno de los establecimientos, pero además, bueno, una cocina maravillosa, y en la noche estaremos en el Peñón disfrutando de una pasarela muy bella allá. Bueno, mandámosle un saludito a la gente de Market y la gente de Cali, una invitación para que disfruten de este evento, para que vayan a los restaurantes que están en Granada, en el Peñón y en San Antonio. Bueno, pues a todos los caleños los invitamos a que disfruten de una Cali, una Cali amorosa, una Cali linda, en todos los barrios hay zonas gastronómicas maravillosas para recorrer y compartir. Está Granada, el Peñón, está Santa Mónica, están las plazoletas de comida. Bueno, los esperamos, San Antonio, y bueno, a disfrutar de comer rico, ciudad jardín y de vibrar con el amor. Marta, muchas gracias. A ustedes por la invitación. ¡Gracias!